Comienza una nueva semana y vamos a comprobar las novedades, la caja de estrellas destacadas que en esta ocasión es, atención, el Manchester City y luego al final como siempre haremos la predicción cómo vendrán, en qué letra vendrán los jugadores el próximo jueves y también los potenciales Players of the Week Bueno, en cuanto a eventos tenemos el de la Liga Mexicana que está viendo en pantalla, es contra la CPU y nos dan un contrato nominativo de 3 estrellas y además 30.000 GPs También tenemos los siguientes eventos que ya estaban desde el jueves pasado, en este ya sabéis que nos dan de regalo una tiradita gratis a los Players of the Week y aquí tenéis el World Wide Club que si no lo habéis hecho hacerlo corriendo, que si no se os pilla el toro como siempre donde nos dan 50 moneditas gratis que nos sirve para cuando, juntando con unas 50 más y en el tema del Login Campaign podemos hacer otra tiradita más a los Players of the Week o a la cajeta que queráis y el de la Champions League Asiática que esto ni siquiera lo he hecho yo, vale, porque aquí te dan una tirada gratis a jugadores de la Champions Asiática o sea, lo mejor que hay ahí es Iniesta Bueno, nos vamos ya de aquí y vamos a comprobar ahora la cajita de los jugadores del Manchester City que vamos a ver si merecen la pena, que les subiríamos o si mejor guardarnos lo que tengamos, vale aquí están jugadores especiales, vemos que continúan también los épicos del Real Madrid que acaban este próximo jueves estos que acaban dentro de 23 días que es cuando finaliza la temporada 1 y aquí tenemos los jugadores destacados del Manchester City vamos a ver qué tal están bueno, son Haaland, Ederson, Rubén Díaz, Rodri, De Bruyne, Joe Cancelo, Foden, otro Foden más y Akanji bueno, vamos a ver qué tal está este Haaland atención aquí lo estáis viendo, sube 19 nivelitos que para este Haaland 19 nivelitos no está para el jugador constante las habilidades más importantes, ya las conocemos cabeza, doble, cada distancia, remata el primer toque hace la manga y espíritu de lucha 19 niveles ¿qué le subiríamos nosotros a este Haaland? pues yo básicamente habría que subirle yo le subiría un poquito más de resistencia por lo menos hasta 74, 75 75, yo menos de 75 no le pongo a nadie a nadie aunque sea para sacar la segunda parte a nadie le pongo menos de 75 luego aceleración ¿vale? y todo lo que me sobre luego a regate intentaría creo que se puede quedar en tema 19 niveles igual podemos hacerlo velocidad 91 aceleración 77 78 más o menos se puede quedar así y luego todo lo demás a regate porque veis que tiene muy poquito control de balón muy poquito regate cuando se la pasa para que no se caiga encima tampoco mucho, ¿eh? porque da igual aunque tú le subas a regate a este jugador es un troncazo es una grúa para girarte por tanto tenemos que hacer destacar sobre todo el tema de la aceleración y la velocidad por la resistencia, ¿eh? hasta que lleguemos a 75 resistencia y luego todo además a aceleración y un pelín luego ya a regate pero vamos hasta que lleguéis a 70 en regate o en control de balón ya está porque es que da igual insisto, da igual aunque es que le subáis más porque es un tronco vamos a ver Debrin media punta creador de juego sube 20 nivelitos es un jugador constante y atención ambidiestro entre las cositas más importantes tiene R1 larga distancia y tiene toda la vida de pase prácticamente a primer toque profundidad pasa el hueco cruzado entre las cositas más interesantes vamos a verlo que es lo que le hicimos nosotros un tema de es un jugador que es muy efectivo en cuanto a asistencias y tal y en disparos pero no es que tenga un giro muy fluido tampoco hombre, no es que se gira tan mal como Alan pero que no es un giro fluido en plan Petri para que os sacáis una idea bueno ¿qué le subirá yo? pues evidentemente a todo media punta un media punta con aceleración 68 es una mierda así de claro le subirá todo prácticamente aceleración y velocidad también se lo subiría tendría que dejarlo en 80-82 por lo mínimo más o menos 80-82 y creo que ahí ya me va a chupar prácticamente todo los 20 niveles porque tiene muy poquita aceleración si nos sobra lo que nos sobre se lo metería intentaría llegar a 75 en finalización y si puedo subirle un pelín más el regate pero sobre todo a este jugador 100% hay que subirle aceleración y velocidad vamos a ver Ederson es un jugador que sube 16 niveles normal no tiene regularidad constante aunque bueno juega en el City aunque cuidado perdió ha perdido contra el Liverpool ¿vale? este fin de semana patado por bajo y para penalti ¿vale? para mí esas dos cosas son bastante esenciales aquí trae la cara que tiene el brasileño 16 nivelitos evidentemente eso le hay que subirle pues sus 3 posibilidades de portero siempre teniendo en cuenta que actitud de portero es la más importante ¿vale? actitud de portero y reflejos son las más importantes con 16 niveles yo creo que este se tiene que quedar bastante bien bastante bien muy 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 bien ¿vale? se tiene que quedar este Ederson Moraes pero teniendo en cuenta eso que no es un jugador constante yo cancelo coño 28 niveles cuidado con este tenemos un jugador constante muy polivalente en ambos laterales tiene dos toques tiene cruzado de interceptador de las cositas más interesantes aquí trae la cara que tiene 28 niveles son muchos niveles para este jugador además fijaos que bien está de base pues que le subiríamos nosotros hombre incluso podríamos utilizar los de interior derecho también pero vamos a considerar también que sería lateral este es para dejarlo suelto para aprovechar ese pase cruzado que tiene y que también tiene un 85 en pase bombeado 85 vale que le subiríamos nosotros le subiría velocidad aceleración porque yo este lo quiero tener suelto para que suba y este va a ir para abajo y además tenga resistencia porque él no tiene espíritu de lucha tenga resistencia para subir y bajar le subiría defensa porque no deja de ser un lateral por lo menos defensa pero defensa le subiría hasta 75 actitud defensiva vale hasta 75 y luego los demás entran me va a subir también un poquito más y luego ya iría un pelín ya incluso a pase para dejarle un poquito el pase en 80 que le suba pase bombeado un poquito más un pelín más que ya lo tiene bastante bien pero sobre todo haciendo hincapié en velocidad y aceleración vale y luego ya defensa yo creo que este cancelo puede ser de los mejores del juego cuando tenga 28 niveles creo que puede ser de los mejores cancelos que han salido y recordad lateral finalizador Rubén Díaz atención central destructor que en este caso es constante tiene cabezador interceptador superior de la aérea y espíritu de lucha entre las cositas más interesantes de un central le faltaría el bloqueador pero bueno tiene interceptador son 17 niveles aquí estáis viéndole 17 niveles donde yo le subiría velocidad de aceleración hasta 70 ya está hombre si vais a utilizarlo en contraataque normal si no tendréis que subirle bastante más vale en velocidad de aceleración por lo menos hasta 75 pero yo en mi caso a contraataque le subiría hasta 70 y me va a chupar ya bastante en velocidad de aceleración porque aceleración tiene solo 63 luego le subiría a contacto físico para que me suba sobre todo salto porque me mide de un 86 un 86 salto 80 es poco vale por lo tanto le subiría un poquito más de salto por lo menos dejarlo hasta 84 85 vale y lo que me sobre a defensa son 17 niveles tampoco va a sobrar mucho pero bueno este está bastante bien ya de base recordad que la más importante ahora es actitud defensiva en el tema de la defensa vale actitud defensiva que ya tiene de base bastante bien o sea que posiblemente la puede meter hasta 90 actitud defensiva si lo dejáis en 70 70 velocidad de aceleración jugando un poquito entre salto y defensa podéis acercar a 90 más o menos este Rubén Díaz también se tiene que dar muy 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 bien aquí tenemos a Phil Foden vamos a ver este nosotros tenemos el Players of the Week bueno es un jugador que aquí tenemos su carita 23 niveles están bastante bien incluso bueno es un jugador normal se puede acercar más o menos al Players of the Week más o menos porque 23 niveles son bastante niveles vale para este jugador como está de base yo el tema de regate no se lo tocaría porque estaría perfecto evidentemente este jugador no va a tener remate al primer toque con el Players of the Week vale pero por todo lo demás es igual bueno en este caso el Players of the Week es extremo prolífico si no recuerdo mal y este es creador de juego vale con lo que eso conlleva bueno ¿qué le subiríamos nosotros aquí? le subiría velocidad para que me suba resistencia aceleración lo que tendría dejar en 84 84 más o menos 83 84 83 85 siempre intentando que tenga un poquito más aceleración que velocidad pero por esos niveles por esos niveles luego le subiría el disparo intentaría acercarlo a 80 lo máximo posible vale porque tiene 73 finalización lo que pasa es que yo a este jugador lo uso más de segunda punta pero también porque el mío es Players of the Week no es creador de juego y tiene remate al primer toque pero si lo queréis más utilizar de media punta subir entonces que prevalezca más el pase el pase a 80 sí vale si lo voy a utilizar de media punta pase a 80 y ya vais jugando un poquito ahí entre 80 entre pase y finalización intenta mantenerlo equilibrado pero el pase si lo voy a utilizar más de media punta por el hecho de crear un desfuebo tal más prevalencia al pase vale pero este se queda muy 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 bien bastante bastante cercano al Player of the Week en cuanto a estadísticas en cuanto a estadísticas vale vamos a ver en este caso a Rodri protector este no vendría muy bien para el equipo de la selección española que además nosotros ya lo tenemos pero el normal solo el que en suavidad tiene prácticamente casi todas las de pase todas las de pase profundidad primer toca el hueco la materia interceptador y espíritu de lucha que para mí son fundamentales en un MCD es un MCD protector que sube 23 niveles yo le subiría y no está mal 23 niveles para tener de media 85 ya yo le subiría velocidad y aceleración en el caso de los MCD por lo menos hasta 70 por lo menos hasta 70 y él nos va a chupar bastante pero bueno y lo que nos sobre todo a defensa todo ya está o sea velocidad aceleración de 70 y todo lo que nos sobre a defensa los demás ni se lo tocaría ya lo dejaría tal cual ¿vale? este Rodri se tiene que dar bastante bien bastante, bastante, bastante bien y por último tenemos a Akanji destructor es un jugador normal efectivamente de regularidad tiene el combo interceptador y bloqueador entre las habilidades le faltaría un espíritu de lucha tiene el cabezador le faltaría ah no, no tiene también marcaje y además tiene pase al hueco si queréis dar un pase largo aunque bueno no tiene mucho pase bombeado pero bueno ¿qué le subiríamos nosotros? en sus 25 niveles que son bastantes niveles hombre obviamente le subiríamos aceleración hasta 70 y luego todo lo demás un pelín a contacto físico un pelín tampoco mucho más igual 3 puntitos cosas así ¿vale? 3 puntitos cositas así y luego todo lo demás defensa lo que pasa es que tiene muy poquito compromiso defensivo de base ahí flojea un poquito a Akanji ¿vale? ahí flojea un poquito a Akanji la entrada agresiva está bien de base pero lo demás 69 y 71 se queda quizá un pelín corto vale pues ya hemos visto la cajita de destacados del Manchester City vamos a pasar ahora a la predicción que han hecho los jugadores en qué letra llegarán el próximo jueves ¿quiénes serán los players of the week? vale pues vamos a cambiar la escena de aquí aquí ya deberíais estar viéndolo vamos a comprar Premier League Liga Española Liga Italiana Liga Francesa y Bundesliga que son los que más potencialmente tienen posibilidad de que aparezcan entre los players of the week venga el Liverpool ganó empezamos con la Premier ganó 1-0 con gol de Mohamed Salah efectivamente Momo Salah marcó ganaron 1-0 asistencia de Alisson efectivamente ¿quién es Alisson? el portero pues Salah vendrá en A le sacaron rojo a Klopp pero bueno da igual porque Klopp no pasa nada o sea no si es que pueden utilizar en el juego con el tema de la entradora ni letra así que da igual bueno pues todos los jugadores del Liverpool van a estar en letra A los que recibieron amarilla posiblemente en B y Momo Salah en A los del City van a estar prácticamente yo me lo imagino que estarán en D prácticamente todos salvo que alguna excepción de alguna C pero cuidado que muy posiblemente Haaland llegue en D o llegue en letra mala y ahí el 90% de los jugadores se les va a buguear el cerebro pues no puede utilizar Haaland así que muy posiblemente llegue en D o en C vale pues dejamos por aquí ya el Manchester City Liverpool el Aston Villa y aquí damos que marcó Mason Mount y aquí tenemos el primer dos goles Mason Mount primer potencial Player of the Week del próximo jueves no creo porque ya estuvo si no recuerdo si este jueves ha estado este último jueves salió un Mount Player of the Week por tanto Konami no repite prácticamente nunca no sé si alguna vez ha repitido Player of the Week yo creo que no si no lo pondría porque ha marcado dos golitos los demás hombre ganaron un 0-2 a la Tombilla yo creo que van a estar en B en B o en C algunos que cambiaron no hicieron nada quizás este le ponen una C depende un poquito por el tema de asistencia ¿quiénes dieron la asistencia? ah no hubo una asistencia directamente pues eso yo creo que va a estar entre C B las defensas estarán en B los Kulibaly por ejemplo estarán en B aunque recibió amarilla pero bueno un 0-2 suele premiarlo bastante esos aspectos Konami vamos a ver el Leeds contra el Arsenal el Arsenal ganó y aquí marcó Saka que Saka ¿qué pasó? que también estaba entre los playeros de Wig de todas formas cuando metes un gol no suele salvo excepciones y tal no suele Konami meter los playeros de Wig a no ser que haya hecho un partidazo también asistencia de Odegaard pero en este caso son dos jugadores que van a estar en letra posiblemente A porque ganaron 0-1 otra cantidad de asistencia Saka marcó Gabriel Jesús no marcó puede que C tema de Gabriel Jesús puede que C también depende mucho si ha hecho un partidazo o no Saliba estará en buena letra porque Saliba siempre está en buena letra y el Arsenal está tremendo tremendo de bien el Manchester tiene una letra 0-0 contra el Newcastle pues prácticamente un 0-0 en casa contra el Newcastle el Konami eso no lo va a beneficiar ni de coña por tanto hombre va a estar prácticamente todo el mundo en C aquí en este caso Casemiro amarilla cuidado que puede que le planten una D también a Bruno Fernandes y el bicho que sigue sin arrancar pues otra vez pegó aquí el frenazo el bicho y después de que la semana esta está en A ha estado en A pues otra vez se parece que puede que puede que estende ya veremos porque si malo cambiaron y del Newcastle no tenía nadie bueno si tenéis un almirón posiblemente bueno Bruno Quimera lo tenemos nosotros bueno pues seguramente en C va a haber aquí mucha gente en C salvo que el Konami quiera penalizar a las amarillas le pongan una D vale y en todos los demás el Tottenham ganó 2 a 0 vamos a comprobar que hizo el Tottenham quienes marcaron Kane y Hoxberg Kane marcó de penalti y aquí en esta ocasión por los que tengáis a Richard Lisson a Son Son no dio asistencia ni marcó pero bueno ganaron 2 a 0 puede que Konami sea benevolente y le ponga una B porque además estuvo todo el partido los demás no suele tener a nadie más la gente no suele tener a ningún otro jugador de este equipo Harry Kane marcó estará en A pero yo prácticamente no veo a nadie en el juego que tenga Harry Kane este año a nadie prácticamente vale pues vamos a dejar ya la Premier League vamos a pasar a la Liga Española el Betis ganó 3 a 1 y en este caso tenemos el primer gran real potencial el Player of the Week porque Carballo William Carballo el MCD marcó dos goles efectivamente dos goles la victoria contra el Almería también marcó por Egegles asistencia de detención Joaquín vale bueno por eso en este caso William Carballo muy posiblemente llegue como primer Player of the Week real porque en Mount no creo que lo repitan el próximo jueves vale el Madrid ganó 3-1 el clásico contra el Barça aquí marcaron Benzema Valverde y Rodrigo por tanto estos 3 jugadores estarán en A por parte del Barça marcó Ferran Torres asistencia de Lewandowski puede que Ferran Torres le pongan una B vale puede que le pongan una B o C porque al final perdieron pero bueno Ferran Torres salió un ratillo y marcó esas cositas suelen con a mí ser benevolente y les ponen buena letra los demás pues prácticamente todos los del Madrid van a estar en B o en A posiblemente en A el tema de la defensa prácticamente van a estar todos en A vale y en cambio los del Barça en D en D posiblemente y alguna S puede que Erick García posiblemente hombre yo a Erick García le pondré una Z directamente yo a Erick García no le pondré ni D ni E una Z directamente vale esto van a estar en mala letra 100% vale y vamos a ver las siguientes partes interesantes bueno en el caso del Celta aquí no marcó cubo ni de asistencia y en cambio Jaguar para si lo traen en alguna temática de viejo de la selección española lo que sea marcó su golito posiblemente venga en B el Atlético de Madrid ganó 0 a 1 y aquí ¿quién marcó? pues marcó Antoine Griezmann asistencia de Morata fijaos todas las tarjetas amarillas que le metieron que recibió el Atlético de Madrid para ganar al Atlético de Bilbao vale pues en este caso todo jugador es una Morata amarilla pero bueno de una asistencia a lo mejor con una mía es buena se porta bien y le pone una B a Morata aquí Angelito Correa salió en el 69 bueno posiblemente una C posiblemente una C en el caso de Angelito Correa y los demás si tenéis uno Black lo cambiaron ¿qué pasa? que se lesionó hostia no se ve que se había lesionado ¿eh? o Black pues cuidado cuidado y tarjeta amarilla puede que le pongan una C ¿vale? a pesar de que ganaron pero lo cambiaron lesionó y sacaron una tarjeta amarilla bueno ya veremos ya veremos cómo se porta ahí con Amicom o Black el Sevilla ganó pero bueno en este caso no creo que tenga mucha gente del Sevilla Goudel no tienes a Goudel no tienes a Goudel no me engañé y los demás vale nada interesante por aquí vamos a pasar a la Liga Italiana en el caso de la Liga Italiana el Milan ganó en campo del Verona y aquí marcaron aquí un gol en propia de Veloso o sea que ahí no pasa nada mira Tonali esto no viene bien para el Sub-21 marcó Tonali su golito vendrá en letra A asistencia de Rebic Braindia jugó vale Rafi Leao también pero no marcaron ni dieron ninguna asistencia de hecho los cambiaron en qué minuto a ver en qué minuto los cambiaron a Leao 83 a Braindia en el 46 eh cuidado eh porque Braindia potencial C y cuidado que incluso esta cosita cuando cambia el descanso Konami dice hostia lo has hecho mal y le planta una D cuidado con Braindia porque a nosotros nos jodería he hecho suerte que está y nada esta semana nos jodería el equipo de la selección española y Rafaleao bueno no creo que le pongan D porque ellos ganaron 1-2 pero tampoco no sé cómo hizo el partido si hizo un buen partido puede que le pongan una B pero yo creo que va a estar rondando más la C si tenéis un Tomori posiblemente B porque ganaron 1-2 fuera de casa el Napoli ganó 3-2 y en este caso marcado Juan Jesús Lozano y Oshimen como siempre Karasbelia Karaskelia siempre marcado alguna asistencia prácticamente por partido va a asistencia o marca este tío está siendo un temporadón bueno pues en este caso son los jugadores que Oshimen no creo que que lo pongan comprado porque ni siquiera fue titular pero bueno si tenéis algún Oshimen que tampoco estoy viendo a nadie con Oshimen este año está un poquito no sé un poquito pecho friando este jugador este año lo que esperaba se esperaba bastante de ese jugador y mira está haciendo un poquito no sé si está lesionado o qué bueno si tenéis a Chelicky 3-2 puede que le pongan una B Karasbelia posiblemente B o incluso A porque dio una asistencia y de los demás si tenéis al King Minjai que apareció un Minjai King un playero de Wig hace un mes o cosita así pues puede que aparezca también el Etra no sé yo si A porque al final recibieron dos goles pero en B más que posible vamos a ver qué más por aquí tenemos el Inter ganó 2-0 con goles de Lautaro y Varela Varela marcó y asistió aquí tenemos otro potencial player of the week Varela ¿vale? potencial player of the week si los que tengáis si tenéis a Crinia The Bridge entre los jugadores del Inter aparecerán posiblemente en A y Varela si lo tenéis un jugador que tengo yo siempre pendiente de probar desde abril lo tengo pendiente y no acabo de ficharlo pues estará en A y Lautaro Martínez que lo tengáis también estará en letra A ¿vale? Atalanta vamos a ver si marcó Muriel no marcó marcó Lukman y Pazalik porque no creo que tenga mucha más gente de este equipo ¿no? ¿vale? la Juve ganó o sea levanta un poquito cabeza este equipo que está en la mierda este año marcó Blaovic que también se está echando de menos a este jugador otro que parece que iba a romperla y bueno en fin aquí está Duzan Blaovic que marcó su colito vendrá en letra A si traía a Locatelli McKennie posiblemente cuando fue un 0-1 no recibieron goles todo lo que viene siendo la defensa y tal posiblemente la mayoría de la gente de la Juve van a estar en letra B ¿vale? y más 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 tenemos que la Roma la Roma no esto ya fue la semana pasada esto ya fue la semana pasada ¿vale? que no me metan la semana pasada ahí está venga pues vamos a pasar a la liga francesa en la liga francesa el PSG ganó 1-0 con gol de atención Neymar un jugador que ha estado en D durante dos semanas consecutivas ha estado en D Neymar pues esta semana el jueves que viene aparecerá en letra A asistencia de Mbappé por tanto Mbappé además ganando en este caso 1-0 al Marsella posiblemente Mbappé esté en letra B el jueves que viene ¿vale? y si Konami se calienta le pone A también Neymar en letra A obviamente Messi B posiblemente esté en B pero bueno normalmente la gente tiene a un Messi leyenda por tanto jugadores a Fabián Marquinhos que recibió a Marilla pero le pondrán buena letra porque al final ganaron 1-0 a Kimi Tonaruma seguramente en B o incluso en A porque no recibió ningún gol mira a Messi y Sánchez por aquí en el en el Olympia de Marsella y prácticamente todo en letra buena del PSG porque no recibieron goles y ganaron y eso Konami lo premia bastante el Mónaco ¿quién marcó del Mónaco? bueno le sacaron una amarilla por ahí a cámara en Bolo que está marcando bastante golito este año en el Mónaco pues vendrá en letra B o en A porque empataron contra Claire Monfort y eso Konami lo puede penalizar porque empataron con un equipo bastante menor va a jugar interesante por aquí que podáis tener en el caso del Lille si tenéis a Jonathan Davies marcó dos goles cuidado eh no de penalti eso sí pero metió dos goles por tanto tenemos aquí otro potencial Player of the Week otro potencial junto a Varela que hemos visto anteriormente y junto a William Carvallo serían los tres que hasta ahora tienen más posibilidades hombre también Mount metió dos goles pero insisto no suele Konami repetir Player of the Week vale y por último tenemos la Bundesliga donde el Bayern de Muniz se puso las botas y ganó 5 a 0 al Friburgo marcaron Nabri Chupo Moutin Sané Mané y Savichar en este caso ¿quién puede ser un potencial Player of the Week? Nabri gol y asistencia vale Sané gol y asistencia Chupo Moutin gol y asistencia pues esos tres son potenciales Player of the Week para que aparezcan el jueves todos los demás mira no jugo no oye ¿por qué? ¿te ha lesionado? si está lesionado del hombro bueno si tenéis eso para Mecano pues vendrán buena letra todos porque además que es un 5-0 esto van a estar todos en A Kimmich todo absolutamente todo van a estar en A o en alguna B de algunos que ya han cambiado pero esto prácticamente porque la mayoría o ha marcado o ha dado una asistencia y tenéis a Mané también marcó te ponen aquí lo que pasa es que aquí no aparece no Mané ¿no? así aquí está pues van a venir también en letra A al final menos Neuer hay muchos jodas que esto no le mostran es del del Bayern de Múnich y aquí por último el Bayern Leverkusen le metieron un 5 por tanto todos los que tengan el Bayern Leverkusen a dormir a dormir y aquí siempre suele haber jugadores en plan de temáticos de jugadores jóvenes y tal por ejemplo vamos a ver qué tenemos por aquí espera que está mirando si tenéis un a Diaby yo tengo el player of the week de Diaby me voy a comer una pedazo de de E E posiblemente porque es que le metieron una paliza le metieron un 5 hincapié si lo tenéis os vais a zampar una pedazo de E esta soba otra igual porque encima amarilla frimpón son jodas que suele tener la gente sobre todo a mí me va a joder este Diaby que esta semana la vamos a estar probando y está bastante bastante roto va muy 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 bien muy muy bueno Diaby vale les traemos a la móvil bueno pues yo creo que ya está ¿no? no se nos queda nada en el tintero hemos visto absolutamente todo cualquier duda en los comentarios nada más hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!